¿Quieres renovar tu aroma pero no sabes cómo elegirlo? Deja que tu personalidad aflore a través de tu aroma de Bernarda Ávila. Esta es la gama que tenemos para lo que es limpieza del hogar. Podemos comenzar con lo que es el suavizante de ropa, este es el típico suavitel. Tiene aroma y le deja las fibras más suaves de la ropa y es un costo realmente muy bajo. Tenemos lo que es el jabón líquido, el jabón líquido para lavadora. Este de aquí es un jabón especial para ropa porque no le destiñe la ropa, no le maltrata la lavadora. Es un producto muy muy bueno, tiene desmanchador de ropa desengrasante que le deja su ropa limpiecita y no necesita refregar. Esto de aquí es un desinfectante, esto de aquí es para los pisos, baños, le da fragancia y le desinfecta. Todo lo que son baldosas, pisos de cerámica, puede limpiarlos con este producto. El gel para manos, este es un gel desinfectante de manos que utilizamos a diario, no podemos llevarlo por litros o quieren más pequeñitos para la cartera, también tenemos. En lo que es el limpia vidrios, este es un líquido especial para limpiar los vidrios rápido y fácilmente. Esto simplemente le aplica con el rociador y con un pañito especial o con un periódico, le seca y le deja limpiecita. El ambiental, esto desodoriza, es un perfume para el ambiente, para baños, para la sala, para el dormitorio. Tenemos varios aromas, todos los productos les ofrecemos una gama completa de lo que son aromas. Esto de aquí es el jabón para manos, el jabón líquido para manos y cuerpo. Esto para el baño, para tenerle, usted sabe que se necesita, es más higiénico hacerlo así que en la barrita. Entonces es muy bueno este producto de aquí. Tenemos el desengrasante, este producto le ayuda mucho con lo que es grasa, tanto de pisos, de cocina, incluso en el baño. Se puede lavar el baño cuando hay suciedad pegada, imprimada en las paredes de la ducha, más que todo. Con el desengrasante usted le saca muy fácilmente. Y el cloro, el cloro que utilizamos para desinfectar y para la ropa también. Entonces es una gama completa en lo que es limpieza, pero acá todos le ofrecemos en aromas diferentes. Tenemos más de 30 aromas en los que usted puede escoger para que su casa y su ropa esté siempre perfumada y cuidada. Estamos ubicados en la Manuel Vega y Vega Muñoz de Esquina. Nuestro teléfono es del 825299.